Gracias por ver el video. Y para sanar, y para librar, y para romper toda obra de maldad, y para sanar, y para librar mi alma. Y para sanar, para livrar, para romper toda obra de maldad Y para sanar, para livrar mi alma Una vez más, proclámalo Y para sanar, para livrar, para romper toda obra de maldad Para sanar, para livrar mi alma Él es aquí, Él es aquí, Él es aquí Regálale fuertes palmas por encima de tu cabeza Porque Él es Rey, porque Él es Rey, porque Él es Rey Porque Él vive, porque Él vive Y mientras tú le adoras, Él te empieza a mover Mientras tú le adoras, el milagro que tú esperas está de camino Mientras tú adoras, mientras tú adoras, mientras tú adoras Mientras tú das un grito de escúbilo Que con ese grito de escúbilo El mundo espiritual se estremezca Oh, santo, santo, santo es Dios Tú eres fiel, Jesús Jesús es fiel, iglesia Él es fiel, Él es fiel, Él es fiel Él es fiel Él es fiel Dile Señor, yo pacientemente espero en Ti Yo no sé que Tú estás esperando Muchos aquí están esperando una respuesta Otros esperan un empleo, otros esperan un milagro Otros esperan un milagro financiero Pero mientras tú adoras en ese lugar La puerta que tú estás esperando que se abra Se tiene que abrir del par en par Porque la Biblia dice Que llegada la medianoche Cuando Pablo y Sila estaban en la cárcel de más adentro Y sus pies estaban postrados en el cepo Ellos empezaron a orar y adorar A orar y adorar A orar y adorar Y las cadenas que los tenían atados Se tuvieron que romper Esas cadenas que tienen atada tu bendición Esas cadenas que tienen atada esa puerta Que tú estás esperando Hoy se tienen que romper Pero solamente si tú adoras con el corazón Como lo hizo Pablo y Silas en aquella ocasión Como lo hizo Pablo y Silas en aquella ocasión Y como saqué Yo quiero subir A lo más alto Que yo pueda Solo para verte Mirar hacia mí Y llamar a tu atención Hacia mí Necesito de ti Señor Si tú necesitas de él Díselo Necesito de ti Oh Padre Soy pequeño Soy pequeño Y nada más Dame de tu pan Dame de tu pan Dejo todo para seguirte Como saqué Y como saqué Yo quiero subir A lo más alto A lo más alto Que yo pueda Que yo pueda Solo para verte Mirar hacia mí Y solo llamar tu atención Y llamar a tu atención Hacia mí Necesito de ti Necesito de ti Necesito de ti Vamos a decirle Necesito de ti Padre Necesito de ti Oh Padre Soy pequeño Y soy pequeño Y nada más Dame de tu pan Y dejo todo para seguirte Y entra en mi casa Entra en mi vida Entra en mi vida Estremece mi estructura Sana todas las heridas Y caminar en santidad Y quiero amarte solo a ti En ti encontré mi primer amor Oh En ti Asume la rueda Y entra en mi casa Ven entra en mi vida En ti En ti Escalo de tu pan Y yo voy a amar en mi vida En ti En ti En ti a su milagro entra en mi casa entra en mi vida así es Espíritu Santo bienvenido Padre Celestial haz algo sobrenatural en esta noche Señor desata legiones de ángeles Señor en esta noche en este lugar Dios haz como tú quieras Señor tenemos el alma sedienta Señor de un milagro Señor llamar tu atención con nuestra alma sedienta Padre en el nombre poderoso de Jesús por el poder de la palabra Señor y por el poder del Espíritu Santo Señor nuestros pastores Señor Roberto y Anaís de Miranda Señor donde quiera que estén donde los enviaste en esta noche Señor úsalos poderosamente Dios de una manera sobrenatural Dios con cosas que ojo no vio ni oído yo ni han subido al corazón del hombre pon palabra Señor en la boca de tu siervo en esta noche y en este lugar Padre por el poder de tu palabra por el poder del Espíritu Santo Señor en el nombre en el nombre de Jesús de Nazaret limpia los aires Dios atamos Dios todo lo que se quiera poner en contra de tu palabra Señor todo lo que venga en contra Señor del Espíritu Santo en esta noche por el poder de la palabra por el poder del Espíritu Santo Señor en el nombre en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias dele gracias a Dios dele gracias a Dios dele gracias a Dios en esta noche sea agradecido con el Rey de Reyes y Señor de Señores tenga un corazón sediento por su palabra porque hoy Dios llenará tu corazón en el nombre poderoso de Jesús en el nombre de Jesús te damos gracias Señor te damos gracias Padre porque esta noche estaba en tus planes estaba en tu propósito esta noche Señor en el nombre de Jesús dale palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores y a su nombre y a su nombre ¿cuántos dicen Aleluya? dice el libro de Proverbios 25-25 como el agua fría al alma sedienta así son las buenas nuevas de lejanas tierras usted está sediento en el alma y Dios trae una palabra de lejanas tierras para que sea refrescante para tu alma hoy nos visita de parte del Espíritu Santo desde Honduras nuestro amigo y pastor Luis Alonso Benítez pase por acá pastor porque estamos sediento por esa palabra désela fuerte al Señor al Rey de los Reyes Señor de señores gloria a Dios tome asiento un momento por favor ya lo dijo nuestro hermano mi nombre es Luis Alonso Benítez venimos de la República de Honduras pertenecemos al concilio de iglesia de Cristo misionera en nuestro país ya es por la cuarta vez que estoy en esta hermosa nación ya no quiero ser hondureño quiero ser panameño los del concilio acá me dicen mitad hondureño mitad panameño los el secretario general de nuestra misión y varios me han dicho que vaya a solicitar la visa no me da por ir a solicitar la visa no quiero ir a Estados Unidos y algún día Dios me lo me toca me habla ahí si voy me gusta visitar los otros lugares para poder estar en ustedes he cruzado muchos obstáculos pero creo que para alguna persona en que sea para una es la palabra que Dios puso en mis labios reciban saludos de mi esposa casado para la gloria de Dios bien casado y mi esposa Nidia Karina de Benítez mi hijo Héctor David Benítez de nuestro misionero conciliar el obispo Julio César Burgos Paz y de todo el cuerpo de Cristo pastores de Nicaragua de Belice un pastor nuestro que está por México me dijo saludar al pueblo del Señor yo soy de Cristo misionera usted renuevo pero allá en el reino de los cielos no va a haber rótulos allá va a estar la iglesia redimida lavada con la sangre del Cordero acompáñeme segundo libro de los reyes capítulo 4 vamos a hablar de una mujer miro más mujeres donde quiera que yo voy lo que más hay son faldas y vestidos nuestro concilio se compone más de mujeres hay más mujeres que yo no sé a dónde estaramos los pantalones hay mucha casa que la cabeza espiritual es la falda aunque no le guste al hombre pero es la falda la que manda espiritualmente pocos amenes segunda de reyes capítulo 4 verso 1 bendiga Dios a los amigos si lo tenemos en medio nuestro y dice la palabra honrando al padre al hijo y a su espíritu santo una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo tu siervo mi marido ha muerto y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová y ha venido el acreedor el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervo y Eliseo le dijo que te haré yo declárame que tienes en casa y ella dijo tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite y el dijo ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos vasijas vacías no pocas entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas y cuando una esté llena pon la parte y se fue la mujer y cerró la puerta y encerrándose ella y sus hijos y ellos le traían la vasija y ella echaba del aceite cuando las vasijas se estuvieron llenas dijo a un hijo suyo traeme aún otra vasija y él dijo no hay más vasijas entonces eso es el aceite vino ella luego y le contó al varón de Dios el cual dijo ve y vende el aceite y paga a tus acreedores y tú y tus hijos vivid de lo que queda ayúdenme a orar unos segundos por favor padre precioso glorioso y maravilloso y digno Jesús de darte gracia eres el Dios fiel eres el Dios grande eres el Dios glorioso gracias mi Dios amado en el nombre de Jesús amén amén y amén dele una ofrenda de palmas al Señor tome asiento siéntese cómodo tranquilo usted puede decir amén aleluya gloria a Dios a mí no me va a molestar siéntese usted pero no siente la alabanza a su lado no le voy a quitar mucho tiempo solo le voy a ir que me regale tres minutos y el tema de esta noche es que tienes en casa y a su nombre había una mujer que había quedado sin su marido sin su esposo porque así dice la Biblia su marido y la había dejado con serios problemas no solo había quedado sin el calor de su amor ya no solo había quedado con aquel hombre que le podía dar un abrazo una caricia que lindo es acariciar la esposa que lindo es acariciarla en el momento dulce pero también es lindo acariciarla en el momento amargo en mis momentos más amargos más difíciles en mi vida la que me endulza mis labios mis abrazos mis besos es la amada que duerme a mi lado ¿sabe por qué? porque habían dos hijos y esta mujer había quedado endeudada y aquel hombre aquel hombre hay una mujer que puede tener todo puede tener el mejor carro puede tener la mejor casa el mejor empleo el mejor salario puede tener muchos bienes pero si moralmente psicológicamente aquella persona está sufriendo es suficiente para llegar llevarla a la cama para llegarla a no cargarla a sobrecargarla y después va a ser una mujer un hombre deprimido Jesús dijo San Juan 8 32 si conoceréis la verdad y la verdad os hará libre pero llegó el hombre llegó la persona indicada en el momento indicado un hombre un joven que anduvo 10 años según la historia bíblica según la teología bíblica que enseña en el instituto bíblico que anduvo 10 años de alumno con el profeta Elías cuando tú te pegas te juntas con alguien de Dios pues lo de Dios se te va a pegar cuando tú te juntas con alguien de oración pues un orador vas a ser si tú te juntas con alguien de ayuno pues un ayunador vas a ser si tú te juntas con un hombre con una mujer que sabe adorar a Dios en todo tiempo en todo momento en toda adversidad pues vas a ser un adorador no importando los problemas no importando el paradigma que esté por delante de ti veanlo vayamos a las 5 de la mañana cuando Eliseo le pregunta a Elías y le dice ¿qué quieres de mí antes de mi partida? esa es la pregunta que le hace Elías y la respuesta que le da Eliseo ¿tendría valor usted de hacerla? ¿ah? ¿tendría valor usted de hacerla? ¿una doble porción de qué? de la parrillada de puerco asado porque en Honduras somos buenos pero aquí son maestros y esta mujer le dice tú sabes yo no tengo ese valor hermano tú sabes que mi marido era temeroso de Jehová y está al frente no de cualquier personaje está al frente no de cualquier ministro de la república de cualquier presidente no está al frente de un hombre de la junta comunal está al frente de un profeta santo ungido del Dios de los cielos que cuando Elías fue levantado en un torbellino de fuego cuando Elías iba con Eliseo camino a Jericó entonces vino aquel carro de fuego y se levantó Elías y cayó el manto y lo rompió en dos partes y dijo vamos a ver si aquí está el Dios de Elías aleluya y las aguas se hicieron a un lado y pasó Eliseo en seco eso se llama actitud eso se llama querer conocer el Dios poderoso a eso se le puede decir convicción espiritual y le dice declarame que tienes en casa que tú tienes en tu casa mujer que entre más horas más ayuno entre más te consagran miras más rebelde aquel hombre todavía no es el tiempo y no mengues no cese no desfallezcas alabado sea Dios que de ese hombre Dios los traerá esos hijos Dios los traerá bien humillado porque hay un Dios que dijo mi casa alabado sea el Rey creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa y le dice Eliseo que haré yo que te haré yo declarame que tienes en casa y ella dijo tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite sabe usted que representa el aceite alabado sea Dios donde hay unción hay gloria donde hay unción hay poder aleluya donde hay unción los demonios tienen que huir aleluya una iglesia con el juego de Dios aleluya no es cualquier iglesia no es cualquier diablo no es cualquier demonio que se va a acercar es una iglesia que va a estar viva va a estar activa va a estar alabado sea Dios vigente las 24 horas del día no es cualquier cosita que la va a poner a pensar a temblar alabado sea Dios dice la palabra que por un camino vendrán contra ti pero por si te huirá porque el Dios de gloria los manda confundidos porque al poder del Espíritu de Dios no hay nada que pueda ser más fuerte solo tenía una vasija y un poquito de aceite el aceite representa la unción el poder del Espíritu de Dios el aceite representa y hace saber al hombre a la mujer de Dios que con Cristo no se equivocó Pablo no se emocionó Pablo no lo escribió por decirlo no alabado sea Dios no solo fue por llenar aquel espacio con Cristo somos más que vencedores dijo Pablo y si Pablo lo dijo yo también lo puede decir yo no sé si usted lo puede decir yo no sé si usted puede dar un gloria a Dios alabado sea el Rey se necesitan también estrategias en el camino del Señor no solo es orar no solo es ayunar se necesita actuar ¿sabe usted que Dios exhorta a Samuel y le dice que clamas a mi? y le dice dile a mi pueblo que marche que Señor necesita la fe en acción alaba al Cordero de Dios y entonces esta mujer va eso se llama lo que dice Deuteronomio 28 acontecerá que si oyeres como dice atentamente la voz de Jehová tu Dios una cosa es cuando habla el Señor y otra cosa es cuando yo le hable una cosa es cuando Dios te pide y otra cosa es cuando el hombre te pide una cosa es cuando Dios te convoque cuando Dios te llame cuando Dios te levante cuando Dios te inquiete cuando Dios alabado sea el Rey te hace sentir te hace hablar por sueños te llama por sueños te hace te revela ver las cosas los peligros que vienen ante ti a través por sueños te confirma por una palabra te confirma por una enseñanza o te confirma por la palabra que Dios pone en la boca de un hombre alabado sea el Dios de los cielos eso se llama amado hermano reconocer quien es el Dios poderoso que enseñamos y predicamos y le dice ve y busca vasijas prestadas y le dice no pocas sabe usted que a veces nos falla la fe yo le enseño a la a la iglesia que yo pastoreo si usted va a enseñar fe si usted va a predicar fe y mañana va a venir llorando va a venir todo acongojado señor hermano que mire que esto aquí que ojalá en los aleluyas no tiene que existir el ojalá entonces esta mujer manda a sus hijos a buscar vasijas y le dice entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas y cuando una esté llena pon la parte está bien que tengas adornadito tu casa mira este eslogan así le dimos nosotros allá eslogan bonito bien decoradito bien hechito las letras están bien bonitas Dios le dio arte Dios le dio gracia al que hizo esto Dios le dio gracia al que hizo este púlpito Dios le dio gracia habilidad al hombre a la empresa que hizo estos aparatos para poder anunciar la palabra del Señor se ha preguntado que aparatos usó Jesús se ha preguntado donde se sentó Jesús usted está bien sentadito en una silla bien acolchonada se ha preguntado cuál fue el medio de transporte de nuestro Señor ahorita que yo venía en copa decía Señor ya que aquí estoy más cerca de ti y aquí que estoy a buenas alturas arriba voy a aprovechar a orar por ti y me acordé de aquel hombre que subió a un árbol aquel chaparrito de estatura aquel hombre que le dijo que el que saqueo quiso ver a Jesús pero las cosas no son como nosotros decimos como dice Isaías mis pensamientos no son vuestros pensamientos mis caminos no son vuestros caminos saqueo subió aquel árbol porque la multitud porque él era pequeño de estatura no lo dejaba ver al maestro de maestro y el que pasó Jesús le dice saqueo date prisa es necesario que hoy pose en tu casa bendito sea Dios hay cosas lindas hermosas que tú tengas en tu casa pero si en tu casa no tienes al Rey de Reyes Señor de Señores si en tu casa no tienes al que te dio la vida bendito sea Dios si en tu casa no tienes aquel que le permitió a tu madre andar nueve meses en el vientre de tu madre alabado sea Dios tú no tienes nada aunque tengas mucho dinero aunque tengas muchas cosas pero el que tiene a Cristo está completo y el que no tiene a Cristo no tiene nada está incompleto y esta mujer se encierra y empieza a llenar a llenar fue y diligente fue activa tuvo actitud positiva fue una mujer la boca de ese hombre lo cuando se abrió fueron palabras que tocaron sus entrañas aleluya y empezó y empezó y empezó una otra 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 y otra y aún pide otra y lees a sus hijos ya no hay ya no le queda otra opción llamar al profeta y le dice el profeta Eliseo vende lo que tienes paga la deuda a tus acreedores y con lo que quede vive tú y vive tus hijos discúlpeme perdóneme pero yo no le voy yo no le voy yo no le voy a catalogar a un hijo de Dios que diga no tengo que comer yo no pastoreo una iglesia grande en número aquí siento aire acondicionado nosotros tenemos aire acondicionado y gloria a Dios por la visión de los siervos de acá gloria a Dios por ustedes que usted trabaja te activa en las actividades y nosotros nos metimos a un proyecto cuando yo llegué porque daba lástima daba decepción ver las paredes de la casa de Dios daba no sé qué ver aquel piso ver aquello y dije Dios mío aquí se necesita un cielo raso aquí se necesita cerámica aquí se necesita pintura aquí se necesita cambio decía y le digo a mi esposa negrita aquí hay que trabajar aquí hay que trabajar y lo que había en el fondo era una miseria y nosotros nos metimos a un proyecto como de seis mil quinientos dólares y los pusimos y los pusimos y los pusimos y los pusimos a trabajar y gloria a Dios y gracias a Dios porque Dios me ha dado la gracia de poder a saber un poquito la construcción y la iglesia la casa de Dios se benefició del pago de la mano de obra y sabe qué pasó amado hermano yo no los conozco ni sé quiénes son y no sé cómo fueron tocados pero que fueron tocados si a mí me recibí yo de mi celular yo recibía llamadas de España venía el pastor me dice usted el que está construyendo la iglesia en Álvarez Martínez si yo soy agarre un lápiz agarre un papel y apunte esta clave vaya reclame doscientos cincuenta dólares después vaya reclame doscientos dólares alabado sea Dios gente de Estados Unidos que yo no sé aleluya hay algo que cambia la vida del cristiano hay algo que cambia y que tiene que cambiar el corazón el alma la actitud y la vida del ser humano son cuando la rodilla se dobla ante un Dios vivo ante un Dios poderoso porque todo todo viene a través de la intimidad con Dios y esta mujer quedó endegrada esta mujer quedó en serios problemas y la deuda quita el sueño quita el hambre quita la paz cuando le dicen buenos días hermano dice buenas noches la hermana a mi me puede prestar diez dólares y me puede decir hermano Benito me los paga entre dos meses pero si el mañana o pasado yo la miro a mi me parece que me es ir y mi plata aunque me diga Dios le bendiga siervo no y mi diez dólares yo 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 la gloria de Dios yo no sirvo para las deudas yo yo soy un hombre cobarde para las deudas como Dios hace no sé pero para poder estar al frente de ustedes sabe cómo llegaron los boletos en Honduras de esa copa de esa aerolínea vianca llegaron a 700 dólares y le dije señor yo a Julio y al hermano Simón yo le decía yo caí acá el 24 el 28 caí el miércoles en el alboros ventica bus le digo señor son tres días hotel en Nicaragua comida aduana entre Honduras y Nicaragua aduana entre Nicaragua Costa Rica aduana Dios mío bendito nada era eso usted se imagina venir tres largos días sentado y en un cierto momento papito este muñeco usted lo llamó a usted yo no lo busqué a usted yo no lo llamé a usted yo no lo seleccioné usted me buscó usted me llamó o a usted pues proveame algo póngame algo algo tendrá que hacer usted de repente una llamada y me dice pastor bajaron 135 dólares pues aparte me lo ya ahorita voy para allá que aquí estoy y le saco la lengua cuantas veces al diablo y le digo no soy creído porque hay que saber quien es el Dios de la gloria a Dios hay que saber quien es el Dios que se paró allá en Betania aleluya entonces Eliseo le dijo ven y ven de todo y con lo que quede vive tú y tus hijos aleluya ya no había una vasija ya no había un poquito de aceite lo que había era cantidad de vasija alabado sea Dios era aceite la venta se había pagado los hijos de ella ya no iban a ser esclavos y que triste es estar trabajando sin pago yo soy de las personas que digo si me agacho a trabajar es que me van a pagar y que es una verdad trabajaría 15 días usted en una empresa sin pago llevando lunch pagando bus metro y que llegue 15 días y y esto mire a donde ya no eso fue para el pueblo de Israel y nosotros trabajamos nos toca trabajar por la desobediencia de un hombre si Adán no hubiese fallado no tendríamos que trabajar nosotros entonces la deuda fue cancelar te está agobiando la deuda es la deuda que te ha quitado el hambre es la deuda que te está quitando el sueño es la deuda que te está quitando el enlace la comunión con tu amado es la deuda que te está cuando te casaste con aquella coca cola que la viste bien la hay que está antes de irte a trabajar no la besabas la mordías y que le dijiste mi amada tal ahora vengo y ahora ni le dices ni mi amada ni nada ni nada a veces Dios a veces nosotros nos metemos a donde Dios no nos tiene que meter porque Dios no nos manda que estemos así esclavos y que cosas tan lindas siervo significa ser esclavo pero que lindo ser esclavo de aquel de arriba trabajarle al de arriba servirle al de arriba honrar al de arriba serle fiel al de arriba y aquella viuda pudo dormir en paz pudo dormir con gozo pudo ponerle el alimento a sus hijos el siguiente día con satisfacción alabado sea Dios que de que me serviría bendito sea Dios tener tantas cosas por ser poseedor de tantas cosas por eso dijo el Señor claramente sin mi nada podéis hacer y apartado de mi nada podemos hacer dijo el Señor pero dijo también dijo también en Mateo pedid y se os dará tocad y hallaréis aleluya y que lindo es tocar cuando se haya verdad aunque la puerta de aquel hermano o la hermana quizás está pasando un momento difícil igual al suyo tiene tiene el deseo la actitud la voluntad de poderle suplir su necesidad pero es que está en el momento difícil aleluya pero hay alguien que nunca te va a cerrar la puerta hay alguien que nunca va a ser oído sordo aleluya hay alguien que está las 24 horas del día ocupado pero siempre tiene tiempo para ti siempre tiene tiempo para sus hijos y que pasó llegó la paz llegó la felicidad que cosa tan bella tan linda tan hermosa es el bocadito más sencillito tan pobremente pero comérselo tranquilamente y mucho menos cuando se dice gracias padre gracias señor porque el bocado que puedo llevar a mi boca fue proveído por usted amados es necesario que tomemos el rema mi Dios suplirá mi Dios proveerá como lo dijo Pablo a los filipenses capítulo 4 versículo 19 pues mi Dios suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria entonces esta mujer tuvo la valentía de poderle deparar al frente del hombre de Dios y poder decir mi siervo alabado sea Dios le dijo que su marido había sido temeroso según como tú temas según como tú sirvas a Dios así Dios te va a servir las bendiciones a tu vida cuando tú te pegas yo seleccioné tres personas cuando yo vine a los pies de Cristo y esas tres personas me dieron tres consejos muy esenciales los puse en práctica y todavía estoy de pie porque mi Señor todavía ha tenido misericordia de mi vida si tú estás en esta casa si tú estás sentado en esa silla y si tú por tu cabeza han venido infinidad de cosas ha llegado quizás algún momento de locura aleluya pero hoy he venido de tierras lejanas yo he venido desde allá de aquella nación pequeñita llamada Honduras a poderte decir que no hagas locura mejor busca lo que dice el apóstol Pablo que el evangelio aleluya la palabra de la cruz es locura a los que se salva pero a los que bendito sea Dios el evangelio es algo aquello que lleva a decirle al ser humano todavía hay oportunidad todavía hay esperanza aunque te encuentres en el último callejón sin salida pero la salida la tiene el rey de gloria tus problemas tienen solución tu problema tiene salida tu problema tiene final y el final de tu problema se llama Jesús de Nazaret y que pasa cuando Eliseo soltaba una palabra que lindo cuando para muchas veces para muchas vidas y no lo soy no soy profeta ni hijo de profeta porque yo sirvo y sigo y creo al profeta que es el rey de gloria pero en muchos lugares Dios me ha dado palabras y las palabras se han venido han venido a cumplimiento yo siempre digo algo esa es una actitud algo mío personal mío de que sirve tener tanta visión en la tierra de que sirve hacer esto esto y esto y esto y esto si perdemos la visión de estar un día con el Dios de los cielos por eso dice la palabra de que le sirve al hombre que ganara todo en la tierra y perdiera su alma como se encontraba esta mujer atribulada abatida se encontraba en esos momentos se desea de que alguien llegue y le diga Cristo es la solución a tu problema se desea que alguien llegue y lo diga yo no puedo ayudarte yo no puedo solucionar tu causa yo no puedo facilitarte lo que está a tu necesidad pero si me es gozo me es privilegio presentarte al solucionador de tu problema y poderte decir el que pudo conmigo también lo puede contigo y poderte decir que el que solucionó mi problema lo puede solucionar con el tuyo el que pudo con mi causa puede con tu causa está bien la ayuda humana porque hay hermanos hay hermanas que dan sabios y excelentes consejos y es bueno desahogarse con algo es bueno pero no hay cosa más linda desahogarse que hizo esta mujer se encerró dice la Biblia dice la palabra del Señor en el libro de los Salmos con mi lengua clamé a Jehová y en lo público fui recompensado cuando tú te encierras en tu aposento cuando tú te encierras en el lugar exquisito agradable que has seleccionado para hablar con el Señor las cosas llegan llegarán a tener tu verdadera solución porque David dijo no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan quizás usted nació en un hogar donde tuvo todo tuvo todo todo y hay personas que nacieron en un techo de lástima de pobreza hay personas que han venido a los pies de Cristo heridos con su corazón hecho pedazos con su con sus ideas con su mentalidad nadie me quiere nadie toma en cuenta mi personalidad a mi nadie me toma en cuenta yo no valgo nada yo no soy nada para nadie esa actitud la tuve yo yo quise quitarme la vida por dos veces yo nunca he dicho esto y lo voy a decir siento decírselo a usted yo no estuve en los brazos de mi madre yo quedé dos meses me abandonó volvió cuando yo tenía seis meses volvió cuando yo tenía dos años me regaló como por seis siete horas mis abuelos me fueron a recuperar con la policía y yo quedé con aquello con aquel dolor con aquel vacío con aquel atribulamiento a la edad de trece años un treinta y uno de enero del mil novecientos ochenta y cinco a las diez con cuarenta y seis minutos murió en mis brazos mi abuela se le explotó su vesícula trece años es un niño es un adolescente mi hermana la segunda la mayor somos tres solo yo soy el varón yo soy el último y la otra y la otra tenía dieciséis años y en ver en la soledad en ver aquella casa asolada en ver aquella casa que viernes sábado y domingo al que nosotros por años le dijimos papá estaba en la cantina mi hermana se fue y yo me quedaba así en una esquina de la puerta y yo lloraba yo gritaba yo decía mami donde estás porque me dejaste porque me dejaste tan pequeña edad mira estoy solo aquí no está ahora aquí no está Isabel son las eran las once de la noche y yo lloraba yo temblaba del cuerpo y no hacía frío y una vez yo me fui para la cantina a traer a mi a mi viejito y le dije papi porque hace esto a mi me da miedo estar en esa casa solo y cuando yo llegué a San Pedro Sula el segundo domingo de mayo es el día de la madre en nuestro país para mi era duro ver a un hijo darle un regalo a la madre para mi era duro ver a un hijo darle abrazar a su madre besarle y decirle madre feliz día felicidades aquí te traigo esto aquí te doy esto se abrazaban lloraban de alegría yo lloraba de dolor de tristeza yo me metí el revólver en dos veces y una mujer me dijo una vez Luis Alonso no se haga ningún daño hay alguien que lo ama hay alguien que tiene cuidado de usted aunque su padre y su madre aunque no conoció usted su padre pero hay un padre que lo ama esa mujer solo tenía cuatro días de haber recibido a Cristo y sabe que cuando yo llegué a los pies de Cristo yo pude entender de que vale la pena servir a Dios de que vale la pena encontrar aquel verso que dice que aunque otros no te vean pero yo te miro con amor eterno alabado sea Dios quizás aquí hay alguien que ha tenido momentos duros difíciles en su vida sabes cuál era el plan del enemigo cuál era el objetivo del enemigo quitarme la vida pero el enemigo no se pudo dar cuenta que el Dios de gloria me iba a llevar de diferentes naciones a poderle decir a las almas que hay un Dios que te ama que hay un Dios que tiene cuidado de ti que hay un Dios que te dio la vida y el que Dios da la vida nadie la puede quitar ya han venido 743 almas a los pies del Señor y eso me da gozo me da alegría y eso a mí me motiva me impulsa a poder de seguirle diciendo a la humanidad hay un Dios que si tiene amor para el ser humano esta mujer cuando alguien falta un ser querido en aquella casa hay un vacío irreparable aunque se vaya con Cristo y uno llora porque dolor humano calor humano pero ese vacío nunca se recupera humanamente pero en Cristo se gana la victoria si muere en Cristo se va al reino de los cielos a muy temprana edad yo empecé predicando en la radio yo llevaba un mensaje para predicar esa tarde y yo no prediqué porque tuve una llamada de una jovencita de 19 años que ya tenía el lazo en la viga ya tenía la silla lista donde se iba a parar para quitarse la vida y le dije jovencita porque ha tomado la decisión de hacer esa actitud sabe por qué porque el novio la había abandonado y le dije sabes que hay un novio que te va a amar por toda una vida que no solo va a ser tu novio va a ser tu esposo por una eternidad que te va a amar en el momento más difícil cuando tu crees que no te va a amar y como se llama se llama Jesús de Nazaret a los 5 años fui a predicar esa iglesia no la conocía era una diaconisa que estaba en la puerta su esposo era el que tocaba la guitarra y cuando yo dije mi nombre cuando yo bajé aquella muchacha me dio gracias me llevó a su casa a cenar y le dijo al pastor deme el privilegio de dejar al siervo en nuestra casa de poderlo atender esta noche y me dijo yo soy aquella joven que aquel día la llamé y lo llamé y usted me dio palabra y sabe hasta la vez tienen cuatro hijos todavía sirven a Cristo Dios nunca llega tarde a la vida del ser humano como está el lugar donde tu apartas para orar está ungido como está tu vasija aquí me pusieron una botella y está llena y esto me va a quitar la sed me va a satisfacer un paladar al tomarme esta botellita va para la basura ya no va a tener uso ya va a quedar inservible y cuando tú tienes aceite cuando tu vasija está con aceite tú siempre vas a tener una palabra para alguien tú siempre vas a declarar mi esposo será un siervo de Dios tú siempre vas a decir yo declaro que mi esposo lo voy a ver predicando las buenas nuevas de salvación yo declaro que mi esposa entre poco tiempo yo la voy a tener al lado mío orando también al Dios que yo estoy orando yo declaro que entre poco tiempo tú vas a ver a tus hijos clamando al Dios de la gloria pero tú mientras tengas aceite no importa el camino que tú cruces no importa donde vaya el ángel de Jehová irá a tu lado el ángel de Jehová desbaratará todo demonio que se mueva aleluya porque dice la palabra que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende siempre que tú tengas aceite tú te vas a gozar en la palabra quien predique como predique cuanto tiempo predique tú te vas a gozar en el devocional tú no vas a decir que aburrido estuvo esa enseñanza que aburrido estuvo ese mensaje que el devocional más seco alabado sea Dios dile al que está a tu lado tú eres el aburrido en los cultos son de gloria la palabra tiene que ser de gloria el devocional tiene que ser porque donde hay un cielo aleluya hay presencia de Dios donde hay paseite hay gloria de Dios alabado sea Dios tú te vas a sacudir aleluya ya llevo ya llevo 28 segundos yo le regalé cienes de vigilias al diablo en carnavales cienes cantidades me hacían ruedas porque era un trompo para bailar y el que se traía el primer lugar era esta joya y desde que vine a Cristo y mientras tenga vida tentido de razón le regalaré las vigilias necesarias que sean para Dios cuantos hacen vigilias para Cristo ay Dios bendito hasta ganas de rascarme me dieron que no me pique pero cuantas vigilias haces con el Facebook no me digan men no me digan aleluya cuantas vigilias haces con el Bluetooth hace poco yo fui a predicar y me llevaron a una casa y estaba jugando la Champions en el Barcelona con otro equipo y un hombre yo eché un gol y aquel tipo le hizo así pero con aquel estilo pero en la iglesia así le hacía a mí agostezaba pero con Cristiano Ronaldo se ve el sueño con Leo Messi y enliado ustedes terminan que lindo es decirle tú eres mi Dios que lindo es decirle tú eres mi papá que lindo es decirle tú eres mi amado que lindo es decirle levantar manos y decirle Señor me siento el hombre más privilegiado la mujer más privilegiada de ser tu consentido de ser hijo tuyo de ser parte de tu real sacerdocio porque miren las redes han enredado a la gente todos se llaman redes uy 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 ya me metí al lío ya mejor cierro la Biblia la palabra del Señor nos habla y nos demanda que este hombre llamado Eliseo y yo no sé en qué lugar le iré a predicar este mensaje que cuando Eliseo estaba muerto enterrado y cuando venía una banda armada y dejaron caer un muerto los huesos de Eliseo se levantaron aquel muerto revivió que ursión de hombre hasta los huesos sabía usted que los satanistas que los brujos le recomiendan de antemano que se aseguren que donde vayan a ir a un cementerio a las doce de la noche a traer el hueso a traer tierra de alguien que se asegure que ese hombre que esa mujer que hay antiguo enterrada ahí no haya sido cristiano que privilegio el de nosotros que hasta muerto el diablo los respeta y les aseguran que averigüen lo más que se pueda y que pasa porque con los huesos con algo de un cristiano la hechicería no funciona aleluya la adorería no funciona la santería no funciona a una hermana le fueron a tirar tierra de muerta a una hortaliza y le dijo tráigame más mañana hermana porque la tierra de muerta a mi me han dicho que sabono viera que tomates los que se pegaron que ají de los que salieron porque donde pone las pies los pies un ungido de Jehová y donde abre la boca un ungido de Jehová las cosas cambian alabado sea Dios que privilegio tan grande tenemos nosotros pero muchos lo desprecian hasta así la bendición por venir el milagro cuando el creyente a veces abandona el camino del Señor pero usted sea valiente usted ciñase bien esos vestidos usted ciñase bien esos pantalones porque siento decirle algo en esta hora siento siento de parte de Dios decirle muchas bendiciones vienen para esta casa vienen milagros de sanidad para esta casa no soy profeta ni hijo de profeta pero tengo al profeta de los profetas aquí adentro porque yo sé como dijo oh que mi redentor vive aleluya bendito sea Dios no abandones la casa del Señor no abandones el camino del Señor no tires la cruz el que pone la mano en el alado y mira hacia atrás no es alto para entrar al reino de los cielos que pasa iglesia la deuda fue cancelada el gozo aquella mentalidad llegó el gozo en aquel corazón rebosaba de regocijo y le dijo como se sentiría esta mujer como se sentiría usted hermana que usted deba unos mil dólares y le diga no te preocupes tu deuda ha sido cancelada se va enojada o se va leído capaz danza capaz llama la familia y se la lleva para Kentucky métame en ese paquete también cuando hay paz hay felicidad aunque no hay ganreales pero no hay cosa más linda la paz dijo Jesús la paz o dejo y mi paz o doy y yo no la doy como el mundo la da no se turba vuestro corazón creed en Dios creed en mí en la casa de mi padre muchas moradas hay aunque tú no tengas casa no te preocupes no te abates no te turbes no te metas en los problemas que Dios quiere que te metas consulta a Dios termino con esto si me deja terminar o sigo termino o sigo y aunque me diga que termine voy a seguir David era un hombre que consultaba a Dios encuéntreme en los salmos usted en una guerra que David venga derrotado encuéntreme porque porque no hay cosa más hermosa más linda más bella agradable consultar al que todo lo resuelve me dijo una muchacha una vez yo llegué de 30 años al Señor y anduve predicando y predicando en muchas iglesias y me dijo Benítez te dejó el tren papá y que me deje el tren pero si en el último vagón viene el de San Juan 316 con él me voy porque ese es mejor alabado sea Dios porque alguien de la tierra me puede amar momentánea pero ese me va a amar por toda una vida bendito sea Dios y Dios me dio una linda mujer yo no tengo ayuda idónea yo tengo más que ayuda idónea yo vine el 28 de enero y me voy hasta el 3 de marzo ella enseña ella predica una hija de pastor ¿sabe? cuando tú esperas a Dios jovencito abra las orejas por favor en este momento cuando tú esperas a Dios Dios te va a dar lo que tú quieras pero si esperas a Dios pero si tú eliges el huevo estrellado no va a estar en la fridera va a estar aquí ustedes le dicen torta de huevo nosotros le decimos huevo en torta el huevo en torta es rico comérselo con un pedacito de aguacate no digamos una chuletita pero que le digan y se lo tiran aquí va en tus espaldas porque el que arrebata pues arrebata problemas pero el que espera en Dios es bienaventurado y galardonado tiene gozo tiene paz tenga la amabilidad de exponerse de pie Padre gracias ayúdenme a orar por favor gracias he podido darle a tu pueblo lo que tú me distes como dijo Samuel allá en mis venes 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 hasta aquí me ayudó Jehová gracias gracias a tu pueblo Gracias por ver el video.